En video quedó registrado el accionar delictivo de cuatro personas, quienes al parecer actuaron juntas para perpetrar el hurto a un local comercial en cabecera. El hecho sucedió sobre las cuatro de la tarde, cuando tres mujeres ingresaron al almacén de ropa ubicado en la calle 52 con carrera 35, comienzan a mirar las prendas y dos de ellas entran al vestidor. En ese momento, un hombre, quien también haría parte de la coartada, entra al almacén y pregunta por un pantalón, todo esto con el fin de distraer y engañar a la vendedora, mientras las mujeres aprovechan para camuflar las prendas, presuntamente, debajo de su ropa y salir del lugar con el botín y sin comprar nada. De acuerdo con la propietaria de la boutique, la vendedora se dio cuenta del hurto cuando realizó el inventario de las prendas al terminar el día. De inmediato revisaron las cámaras y se percataron del robo.